Hola amigos, les habla Samuel, trayéndoles la última fase del video de la ventana, le vamos a poner la segunda mano de cemento, muchos de ustedes ya saben como se pone y todo eso, por eso de aprender algunos detalles para que se haga algo fácil, lo primero hay que echarle agua, para que no se, para que la cemento pegue, la segunda mano pegue ahí y vamos a ocupar esta madera, para emparejarla ok, vamos a echarle agua, vamos a ver que vean un rato el proceso como va y vamos ajar y vamos a jeter y bueno y bueno bueno y bien luego de mojar vamos a poner el cemento vamos a poner el cemento Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! Como ven este proceso es más despacio Pues hay que ir dejando derecha la pared Para alisarla con agua Para que quede lisito Para poner la última mano Que ya es el color Entonces Vamos a proceder a pasar esta regla Y emparejarla ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! como ven ahí pasé la regla hay partes que quedó parejo y hay partes que quedaron hondo la parte que quedaron hondo está pidiendo más material para emparejar más así el proceso de esto ah 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 ¡Gracias! 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 Luego de emparejar las partes otra vez lo mismo la regla cambia Oh o hacer hacer England Y ya está. Como ven, aquí tenemos pareja esta parte. Pero falta que afinarlo para platearlo para que quede casi igual a esta superficie. Y ahí le vamos a tirar un color encima. Pero eso va a ser cuando lo hagamos a toda la casa. Pero aquí está parejo. Cuando pongamos el color, no se va a ver seña de que hubo ventana acá. Porque estamos dejándolo parejo. Ok. Vamos a cortar un momento el video y vamos a seguir grabando un momentito más. Luego vamos a flotear. Le vamos a poner el teléfono aquí en la mano para que lo vean de cerca. Vamos a comer. Vamos a poner el teléfono aquí. Y vamos a poner el teléfono. Vamos a poner el teléfono aquí. Vamos a poner el teléfono aquí. Y ya está. Y ya está. Pues así es el proceso. Tiene que quedar así. Para después ponerle la última mano. Que ya va a ir junto con toda la casa. Ok. Pues aquí estamos en la terminación. De la segunda mano. Del cemento para la ventana. Parece sencillo. Pero si cuesta. Y. Para hacerla bien. Pues un buen trabajo. Un trabajo profesional. Aquí ya está. Ya está floteado. Todo. Todos los niveles. Quedó el nivel de un lado con el otro. Parejito. Para arriba. Alrededor de la ventana. Todo parejo. Y ahí quedó. No puedo pasar todo el trabajo. Porque. Se hacen los videos muy grandes. Si no los puedo subir. Videos largos no los puedo subir. No me dejan subirlos ahorita. Pues voy comenzando. A subir videos apenas. Pero. Con el tiempo. Pues vamos a ir mejorando. Y que gracias a las suscripciones. Que ustedes vayan haciendo. Y los likes. Pues vamos a ir subiendo. Poco a poco de canal. Y. Vamos a subir de muchos. Videos de muchos. De. Todo lo relacionado a la construcción. Ok. Todo. Esto no es nada. Lo que hemos subido. No es nada. Vamos a subir en cementados. Stemp concrete. Estampados de piedra. En cocinas. Estampados de piedra. En chimenea. Estampados de piedras. En muros. Alrededor de albercas. Vamos a subir de todo. Porque gracias a Dios. De todo eso podemos hacer. Vamos a subir este. Terminación de puertas. Molduras. Pinturas. Drywalls. Como pintar un cuarto. Como. Echar texturas en las casas. Todas esas cosas las hacemos. Yo tengo todas las maquinas para eso. Poco a poco. Ayúdenme con las suscripciones. Para que vaya subiendo este canal. Y. Y. Poco a poco. Pues vamos a ir subiendo de. De calidad los videos. Pues vamos comenzando. Les pido disculpas. Pues por la mala calidad ahorita. Porque apenas vamos comenzando. Pero. Ya vamos a. A ir mejorando. Ok. Gracias. Pues esto es todo por ahora. Y hasta el próximo video. Adiós.